Enero 5 Encontrar la paz en el sufrimiento Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás Génesis 3.19 Lectura adicional recomendada Filipenses 3 Quienes se someten mansamente a sus sufrimientos presentan una obediencia aceptable a Dios y cargar con esta cruz junto con una mayor confianza del pecado les infunde unidad Ciertamente, solo podemos presentar tal sacrificio ante Dios por medio de la fe Sin embargo, los fieles también se esfuerzan en ganarse la vida con la ventaja de tener un estímulo por arrepentimiento y adaptarse a la modificación de la carne A menudo, Dios sustrae parcialmente la maldición a sus hijos para que no se desmoronen bajo su pesada carga Dice Salmo 127.2 Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño Dado que las cosas contaminadas por Adán se restauran por medio de la gracia de Cristo Los piadosos sienten con mayor intensidad que Dios es bueno y disfrutan de la locura de su bondad paternal Sin embargo, debido a que, aun en el mejor de los casos, la carne debe ser subjugada No es raro que los piadosos se fatiguen con la dureza de su trabajo y pasen ambos Es preferible, pues, que cuando se nos advierta de las desdichas de esta vida presente derramemos lágrimas por nuestros pecados y busquemos consuelo de la gracia de Cristo que no solo mitiga la amargura del dolor, sino que la induza Meditación Cuando nos sentimos abrumados por el trabajo, la enfermedad u otras dificultades presentar esas cosas a Dios en oración nos sirve de ayuda ¿Por qué es esto así? ¿Cómo nos enseña misericordiosamente Cristo, nuestro Salvador, a ser humildes además de disfrutar de la locura de su presencia? Enero 5 Si fueras obediente por mil años, no serías más aceptado que cuando creíste por primera vez Tu aceptación está basada en la justicia de Cristo, no en la tuya La verdad es que el pecado es más desastroso de lo que pensamos y la gracia es más asombrosa de lo que creemos Alguien que realmente entiende lo que la Escritura dice sobre la naturaleza comprensiva y devastadora del pecado sabe que no hay nada que uno pueda hacer para alcanzar el estándar perfecto de Dios La idea de que un ser caído pueda ser aceptado por Dios mediante sus propios méritos tiene que ser la ilusión más descabellada de todas Aún así, todos tendemos a pensar que somos más justos de lo que en verdad somos y cuando pensamos eso, hemos entendido la ruta hacia la ilusión de que tal vez no somos tan malos ante los ojos de Dios Es por eso que Romanos 3.20 es tan importante Pablo escribe Si oraras en todos y cada uno de los momentos de tu vida tus oraciones no serían suficientes para ganar el favor de Dios Si vieras cada centavo de todos los ingresos que has generado en toda tu vida tu dinero no sería suficiente para ganar el favor de Dios Si cada palabra que ha salido de tu boca fuera hablada con las motivaciones más curas nunca serías capaz de lograr reconciliarte con Dios Si entregas tu vida a un ministerio jamás podría ministrar lo suficiente como para alcanzar el favor de Dios El pecado es supremamente grande El estándar de Dios es supremamente alto Está lejos del alcance de todos los seres humanos que haya vivido en este mundo Es por eso que Dios en su amor envió a su Hijo Dios demuestra su amor por nosotros En esto, en que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros Romanos 5.8 Verás, no hay otra alternativa Solo hay una puerta de entrada para ser aceptado ante Dios La justicia de Cristo Su justicia ha sido transferida a nuestra cuenta Los pecadores son bienvenidos ante la presencia de un Dios santo Debido a la obediencia perfecta de Jesús Él es nuestra esperanza, nuestro descanso y nuestra paz Jesús cumplió perfectamente con el requisito de Dios Para que nuestros pecados, nuestras flaquezas y nuestras faltas Nunca más tuvieran que enfrentar la ira de Dios Esto es lo que hace la gracia Entonces, como Hijo de la gracia, debemos obedecer como un servicio de adoración En vez de un intento desesperado por lograr lo imposible Merecer el favor de Dios por nuestra cuenta Para profundizar y ser alentado en Gálatas 3.1-14